Soy pura mexicana nacida en este sueño En esta hermosa tierra que espirita nació Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla de Pascua el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios Soy pura mexicana por eso estoy dispuesta Si México no quiere, que tenga que pelear Mi vida será...